Le apostamos en todo aspecto, el tema de salud, se construyó una clínica, una casa de salud en el muñeco, otra en el satín, también estuvimos pendientes de las jornadas médicas, entonces, lo correspondía al municipio, vigilar que los valentiales, todos tuvieran ese cuidado para que su agua no estuviera contaminada, y se usan pendientes para que el pobronito que llevara para sus comunidades fuera eficiente. Y quiero decirles que en el tema de salud, en los tres años invertimos un millón seiscientos quince mil pesos. Y aquí hago un reconocimiento público al TIC municipal, su colaboración y en manera especial también a los auxiliares, porque me consta que todas ellas, las cien de doctora, las cien de enfermera y las cien de abezas a la de partera, felicidades, un aplauso para todos mis auxiliares de salud. Tengo que reconocer la labor del DIC que hizo en todo el municipio. Victoria, te agradezco toda tu dedicación que hiciste, a todo este tipo, Conchita, Lucy, Flor, Elías, todos ustedes felicidades, porque les va a dar una gran labor. Y aprovecho el movimiento para agradecer no sólo la presencia de todos mis hijos, sino de todo su cariño, su comprensión, a lo largo de estos tres años. Dani, te agradezco, mi doctora, Chavita, Lisi, mi abogada, muchas gracias. Gracias, Tita, Montse, hijos, yo sé que me cuidan mucho, porque hasta mi celular me ha realizado. Los quiero mucho, que Diosito me los bendiga. Quiero decirles que en el tema de educación le apostamos el todo por el todo. Muchos recuerdos que hicimos en la campaña por el Ventes, localidad, en el municipio. Vimos las carencias que tenían. Apoyamos en total el municipio con la producción de 35 aulas. Aulas de enseñanza. Entre que destacan a las mayores, la de Cortepec. Sí, ocho aulas, seis de enseñanza. Una de servicios, hay tareas, y la otra dirección. Así mismo tenemos otras escuelas de tres aulas en la coria. Una comunidad que nunca le hacían caso. Hoy por hoy, les llegó la justicia a todos ellos. Así también pagamos durante los tres años a 15 maestros municipalizados. Logramos también que nos llegaran ahora cinco claves para los ciudadanos digitalizados. Y aquí empiezo, y mi primer agradecimiento para el señor gobernador y el doctor Fernando Valle, por todo el tema que nos dio el apoyo en el tema de educación, en programas de peso a peso, como el caso de la escuela de Cortepec, que tuvo un costo, sus aulas, de tres millones con 18 mil pesos. Asimismo, construimos cercanos perimetrales para las escuelas. Maestros, maestras aquí presentes, agradezco el apoyo que me dieron en toda mi administración. Su paciencia. Le aposté lo que más pude. Y siempre, con la anuencia, siempre con el apoyo de mis regidores. Maestros, muchas gracias. Felicidades por su labor que le dicen. Y en este duro, en los tres años, invertimos 11 millones, 2 mil 100 pesos. Así mismo, en el tema de seguridad. Nos debo confesar, que cuando yo inicié, no sentía lo duro, sino lo tupido. Llegan a registrar 30 saltos al mes. En la actualidad, solo son dos o tres a lo sumo y son menores. Gracias a una estrategia que implantamos. Contratamos a puros policías municipales, todos ellos exmilitares. También formamos en 14 comunidades policías auxiliares. En la que está aquí, en la que está aquí, en la que está aquí. Tenemos un total de 88 policías auxiliares. Los dotamos también a ellos de uniformes. Logramos así, siempre, una coordinación muy estrecha con la policía estatal. Comandante, te agradezco el apoyo que me diste en estos desayos. Fue un trabajo muy fuerte que hicimos. Y sí quiero que el secretario de Seguridad Pública de ella el mensaje. Claro que en el tapete, Daniel Solís y los dirigidores les enviamos un reconocimiento por la verdad que hicieron. Porque hoy por hoy tenemos un municipio tranquilo. Y así nos lo voy a dejar. Así mismo, también, siempre mantuvimos la coordinación con la Ejecencia de México. Saludos al Comandante de la Zona Militar, porque siempre atendieron los suficientes. Hubo ocasiones que tuvimos que meter mano dura, pero solo así, logramos controlar. Y hoy por hoy, tenemos un municipio tranquilo, donde quiere que vayan, van con límite de inmigración. Felicidades, amigos de Tapero Tepec. Y en este rubro, invertimos en total de los tres años, 3.700.000 pesos. En campaña, y no en campaña, porque yo conozco mi municipio, sé los problemas que vivimos. Por eso le apostamos al cambio. Creamos una estrategia para el café. El programa que tratamos se llama Rehabilitación de Pueblos de Café en el municipio tranquilo. Pero pensamos que no era lo importante solo buscar recursos a la gente, sino a quien venderle su producto y a que aprecien. Y quiero decirles que logramos cifras muy elevadas. Propusimos darle dos pesos por la tienda de cada planta a los beneficiarios. En total le plantamos 2.100 hectáreas. Las plantas que se plantaron en total en los tres años, 2.225.000 plantas. Y que ahí aportamos con 4.750.000 pesos para siembra de esas plantas. Hoy por hoy, mis amigos capitaleros de Tapero Tepec, del municipio, les dejo una tarea importante. Ya demostramos que sí podemos, que sí se puede. Porque hoy por hoy, todos los que lograron el tener mensaje, están inscritos, sí, con la empresa Nestlé. La empresa Nestlé les compra las toneladas que produzcamos en un municipio y a mejor precio. Hoy por hoy, dejamos un legado para ellos, por decirles que si siguen trabajando, van a tener mejores rendimientos. Y lo importante con la empresa Nestlé también, que tienen cobertura de precios. ¿Qué quiere decir? Que si cosechan el café en pergamino en cereza, lo que no es barato, el mes de mayo o junio, tienen las posibilidades que reintegren el alcance de precios. Entonces, hoy por hoy, les dejamos aquí también esta información a todos los que no son capitaleros, pero me siento muy orgulloso. Con toda esta gente, tenemos 650 productores registrados en este programa de café. Pero no solo el ayuntamiento puso dos pesos de siembra para los tres años. Logramos mucho más apoyos. Se aplicaron 275 toneladas de fertilizante. También logramos que ahora, ante el ruido de feria de gestionales, que esté en la cobertura de precios. Y aquí agradezco a nuestro director, el salario social, Chabelo. Te agradezco, Chabelo, por tu capacidad que demostraste. Igual aquí, aligino, a los islas, estando en el salario rural, por toda su capacidad que demostraron. Logramos que hoy por hoy, tengamos 650 productores que estamos en el programa, que está en la cobertura de precios, y que en unos días más los van a estar ya recibiendo.